Música Y el remate de Bocelli, claro, es un tirocentro muy fuerte en el día, le mete el frente a Bocelli, que es meramente futbolístico, la razón por la que la deja fuera, ahora le enfrentamos a Tito Villa, la bajó, ¿para dónde? El Matute García, qué gran jugada del Tito Villa, en un solo movimiento, bajó la pelota y se acomodó para disparar, lo hizo con potencia cruzado. Y luego Arce se anima a sacar el tiro de fuera del área, y Jonathan le mete la mano, qué cosa tan hermosa, lo que acaba de hacer Arce, y el recostón ahí de Jonathan Orozco, para salir al tiro de esquina en este partido de la Liga Vancouver, Monterrey está ganando dos. Allá viene el centro, pelota muy pasada, hace el esfuerzo Rodolfo Pizarro, buena jugada de Pizarro, toque, retrasado, el remate, Pico Lina hace la gran atajada, esa pelota iba para adentro, va a dar derecho que lo estaba, el Pico Lina parece sensacional. ¡Viva la pelota! A ver si llega, si llegó, si llegó, Aguilar, el recorte, sigue Aguilar, por el matador, Aguilar, centro, Bolívar, golando, 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 golando.